Hola, procesamiento de datos, veremos ahora cómo desarrollamos un trabajo práctico. Supongamos que tenemos que desarrollar un trabajo práctico del módulo 1, vamos al módulo 1, buscamos actividades y trabajos prácticos y elegimos el trabajo práctico 1.1. Ahí ingresamos y si estuvimos haciendo intentos anteriores nos dirá continuar el último intento, claro, porque anterior a este ya habíamos hecho alguna prueba. Y acá preparé como para que vean los distintos tipos de respuestas. En este tengo que elegir qué es lo que voy a poner, tendría que leer, la dato no queda, entonces la información es requerida para poder tomar decisiones, o sea, tengo que ir completándolo. En esto, cuántos bits conforman un byte, tengo que responder un número. Aquí tendría que copiar y arrastrar, hay cosas que se hacen bastante sencillas. Entonces aquí podría ir completándolo a ver qué es lo que corresponde hacer o no hacer. En este caso, está repetida la pregunta, cuántos bytes, no, no es la misma, cuántos bytes conforman un kilobyte. Supongamos, me voy a equivocar, acá me va a dar a elegir de emparejar las definiciones. Entonces a cada una de las definiciones tendré que elegir cuál es la que corresponde. En el momento que se requiere saber dónde está, si quiero comparar, y cada una va a dar una definición para que podamos intervenir. Con una sola palabra, definir la diferencia entre dato e información, creo que es utilidad. Acá, acá es verdadero o falso, voy a contestar al azar estas preguntas, y cuando termino, terminar intento, me va a decir si la respuesta está incompleta, fue guardada, está bien aún o está mal, y puedo volver al intento. Cuando termine, puedo enviar todo y terminar, que en este caso, al no ser calificable, me dirá con cuántos puntos estoy. Si estoy en carrera para una promoción, si esto fuera un parcial o no. Bueno, muchísimas gracias.